Corazón Hablarte a solas Del dolor Y de la pena Esta pena que me mata Lentamente ¿Quién está? Confesió Y en lo que escuches La oración Del alma en pena Los niños Que me matan Lentamente Con la tristeza En el rostro reflejada Mil lágrimas Tus ojos Derramaban Y Volviendo al cielo La mirada Roque Perdón Por todos mis pecados Pero mi corazón Corazón No digas nada Con el dolor Y de la pena La pena que me mata Lentamente Con el dolor La, 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 la La, 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 la Con la tristeza Con la tristeza En el rostro Reblegada Mil lágrimas Tus ojos Derramaban Con la tristeza Y de la tristeza Con el dolor Y de la pena Y de la pena Y de la pena En el rostro Que te mata Lentamente Mi China Si es que yo Te quiero Lentamente Abre las cuentas querida Lentamente Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Lentamente Y yo te busco en el campo Y me aparece en la ciudad Lentamente 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 Gracias por ver el video.